Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes para otros, la hora en que sea que se encuentre en cada uno de ustedes. En el día de hoy pues estaba un poquito frío afuera, así no he salido mucho. Quería contarles de algunas cositas que a veces curiosas le pasan a uno, como siempre. Para los que no me conocen, soy Eli, de Eli Blobs, y los invito pues a que vean mis videos y disfruten de cada cosita que siempre son cosas curiosas, o mis viajes, o lo que comemos, o dónde vamos, los lugares que visitamos. Hoy estaba arreglando mi closet, me empecé a arreglar mi closet porque siempre como cada mes empiezo a bajar ropa que ya no estoy usando y que siempre está ocupando como un espacio, gastando como energía que uno realmente se queda estancada ahí, entonces la bajo, empiezo a guardarla y cosas que ya no uso y así, otras que ya no me gustan. Y entonces, ¿cómo les parece que yo acostumbro a hacer compras por internet? No siempre. A veces encuentro páginas donde uno encuentra cosas bien supuestamente baratas y otras veces que muy bonitas y no me puedo resistir y cosas así. Entonces un día encontré una página que se llama, esta, Air Dress, y es una página como, es una tienda online o algo que vende ropa de, es como de China la ropa. Entonces yo, no toda la tengo porque otra que encargué, ya la saqué y la regalé, pero ahora encontré estas que todavía estaban por ahí y ¿cómo les parece? Pues que uno siempre encarga este tipo de ropa, blusa, lo que sea. Y como a mí me pasó, no me percaté de que, bueno, yo soy delgada y pienso siempre que mi talla es S, ¿no? Que es small. Y otras veces, aquí pues en los Estados Unidos, small, otra vez es petit, y algunas veces tengo que buscar en juniors porque soy muy delgada. Resulta que en esta página cuando yo pedí, pedí que fuera un small y pedí estas blusas. Y las blusas están bonitas y todo, pero me llegaron y mire por ejemplo esta, que es como de vestir y está bien bonita el color, me encanta y todo. La manga era para como cuando uno tiene esas entrevistas o una... Ahorita me la coloco para mostrarles bien. Y entonces resulta que mire, la pedí y los chinas pues todas son delgadas. Entonces ese para ellos es S realmente y para mí pues no me quedó. Entonces está nueva guardada allí. Ahora les muestro cómo me queda. Y así mismo pasó con esta otra que también es de la misma tienda. La cuestión de comprar súper fácil, las blusas realmente no eran tan costosas y los pedidos llegaron súper rápido y venían de China, Shanghai, no sé, de un sitio de esos de allí. Y esta otra, mire qué bonita también. Bien hermosa. Esta también me gusta mucho, pero también me queda, para mi gusto, me queda como muy apretada, como muy precisa. Ahorita también les muestro. Otra cosa bien curiosa que me pasó fue ya con otra identidad que es Wish, que es bien conocida por todos ustedes, me imagino, esa página. Yo la tengo descargada en mi teléfono y ahí compro y ahí encuentras cosas súper baratas, que te vienen de China, que te vienen de aquí mismo de Estados Unidos, diferentes partes, pero encuentras bien económico y es bien rápido también que te llegan las cosas. Entonces pedí, dije, ah, bueno, necesitaba unos zapaticos como para caminar acá en la casa, como para cuando voy de rapidez a la tienda, que nomás es ponérmelos, montar el carro y salir. Entonces dije, bueno, los vi en la página de Wish, los vi ahí en el app porque lo tengo en mi teléfono y dije, ve, están bonitos. Y entonces pensé, pues, qué bonitos, están económicos. Ay, los voy a pedir. Y los pedí y son estos, miren. Y la verdad sí son bonitos. Si ustedes los ven y dicen, ay, sí, qué bonitos, sí, bien bonitos, miren. Pero resulta que cuando yo los vi allí en el app, en la foto, yo pensé que esto era tela, que era como de tela o algo así. Entonces yo dije, oh, pues, qué confortable, qué bueno y súper rápido es para ir. ¿Y cómo les parece que cuando llega el paquete y lo abro y digo, ay, rapidito me llegaron los zapatos, qué bueno, tal? Los abro y miro. Y yo dije, es plástico, plástico, es plástico. Es como para ir a la playa o meterse al agua. Yo dije, qué, por Dios, compré. Entonces no me sirven para ponérmelos para caminar afuera porque, no, pues, ¿quién camina? Por lo menos yo no puedo con esto. Tiene que ser como para el agua o para la playa o... Es que ni aquí en la casa me los coloco. O sea, los compré, ahí está. Y los ves y dices, no están lindos. Pero cuando llegaron, plástico, mi hijo me dijo, ¿qué hubo los zapatos? Le dije, papi, ¿cómo le parece? Ya me llegaron, pero no me vas a creer, son de plástico. Ay, qué embarrada. Y bueno, así. Y miren, ¿cómo les parece? Esta sí fue una buena compra. Esta la compré en Wish también. Y es un anillo de luz para mi celular. Y sí, fue muy buena compra. No tengo queja de ella. Llegó súper rápido y todo. Y así, varias cositas. Pero con Wish es bien. Es bueno comprar porque te llega súper rápido y todo. Nomás que tienes que poner cuidado. Eso es lo que les quería contar. Que hay que poner cuidado, chequear bien, leer bien. Porque uno a veces con el afán no lee bien lo que son las tallas, no lee bien lo que es el material. Ahí estamos ya. Mira, está la verde y me encanta el color. Me parece bien bonita. Pero yo no me siento bien porque me siento que estoy como apretada. Cuando levanto los brazos, yo siento que eso como que me ala. Y no me gusta. Realmente no me gusta que las blusas me queden como tan pegadas. Porque imagínense en uno delgado y con una blusa pegada. Pero juzguen ustedes porque a mí la verdad no me parece. Tiene manga bonita, todo. Aquí te aseguras el botoncito. Súper bonita la blusa. Y así como de rapidez se ve que está bien, ¿no? Porque de aquí pues no me queda apretada. Pero es que como cuando yo subo los brazos, yo no me siento como que... Me siento como que me ala. No sé si es cosa mía. Juzguen ustedes y ahí me dirán porque a mí sí me parece como que no. Yo voy a mostrarles la otra. Y para que se den cuenta pues... Está bien bonita la blusa realmente. Voy a mostrarles la otra. Entonces para las próximas compras, ya encargué algunas cosas que son como para mis gatos y cosas así. Y les voy a estar mostrando después. Para esas compras les voy a estar mostrando a ver cómo me fue con esas. Porque es que yo a veces soy como medio aceleradita y no leo bien. No pongo atención en las size y todo eso. Ya cuando digo ya comprar y ya no hay nada que hacer. Y bueno, uno puede devolver estas mercancías, ¿no? Uno la puede devolver 15 días para devolverla. Pero pues pones uno con teje de trámite. Aquí que esto llegue otra vez a Shanghái. Llegué allá, hagan otra o me busquen otra. Me la vuelvan a mandar. No, ya se me quitaron las ganas de colocármela. Mejor dicho ya, dejemos así. Dejemos así, ahorita les muestro la otra. Esta es la otra blusa. Miren qué bonito el color. El estilo de las mangas también me parece bien bonito. Y vean que sí, que realmente el color está bonito. El diseño. Pero el mismo problema, miren. Esta cosa que me queda como... No me gusta que la blusa me quede como apretada al cuerpo. Que parezca yo como una cosa ahí... Como algo que metieron ahí, como decimos en Colombia, como mal embutido, pues. Entonces, vean. Juzguen, pues. Esta blusa. Esta está mejor que la otra porque por lo menos yo puedo levantar los brazos. Y no siento como que me ala de acá ni nada. ¿Sí ve? Esta yo no siento así como que me ala. Pero la verdad, pues, yo no sé. Todavía la siento como apretada. Era como de aquí, no sé. Como que un poquito apretada. Entonces. Pero la verdad, ahí estoy como decidiendo. Porque las encontré entre todo lo que estaba buscando. Ropa para sacar de todo de mi closet. Y ahí las vi. Y. Porque ya pagué por ellas. Nunca las devolví. Se me pasó el tiempo de la devolución. Que son 15 días. Y pues ya ahorita. ¿Cómo les parece? Que ya no se pueden devolver. Entonces me toca. O quedarme con ellas. O regalarlas. Entonces ahí. Juzguen ustedes. Espero les haya gustado este videito corto. Que hice para mostrarles. A veces que uno es como loco. Que no piensa lo que compran. Y lo que hace en ese momento. Y de las cositas curiosas. Que uno a veces compra. Hay buenísimas cosas. Vamos a seguir haciendo más videos. Y a medida que me lleguen las cosas. Yo les voy mostrando. Y bueno. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Pues de como de interés. O como cosa curiosa. O de interés. De alguna manera. Que tengan un buen día. Dios los bendiga. Y. Sigamos viviendo felices. Haciendo locuras. Haciendo todo lo que nos gusta hacer. Y. Bye bye.